Una lagartica azul Les decía la niña Alicia Recuerdo que mi vecina Armaba una algaradía Deja la salamancaca Y que de pronto se nos duela Recuerdos que no se olvidan Colores que me fascinan Me cae suerte la meña Poder tener hasta vida Una lagartica que come araña La salamancaca que la acompaña Mi vieja vecina que las cuidaba Y sin por los techos yo caminaba Como les venía diciendo Y estaba yo inmunotizado Que vengan de cola azul Eso si es un invento raro Juliana siempre me di Que mire al techo y al pis Y cada lobito visto Es un deseo concedido Me acuerdo que mi vecina Armaba una algaradía Deja la salamancaca Que de pronto se nos duela Recuerdo que no se olvidan Colores que me fascinan Me cae suerte la meña Poder tener hasta vida Una lagartica que come araña La salamancaca que la acompaña Mi vieja vecina que las cuidaba Y sin por los techos yo caminaba Hay milagartica que come araña La salamancaca que la acompaña Mi vieja vecina que las cuidaba Y sin por los techos yo caminaba Y sin por los techos yo caminaba Y sin por los techos yo caminaba Y esa lagartica que come araña Y que se te trepa por la ventana Se me escabulle la condenada Y desde hace un rato la busco yo La niña la hice con mi vecina Están buscándola en la cocina Y que alguien la encuentre Dice María Porque esta fiesta ya se prendió Que sigue, que busque Adentro, mi casa Que sigue, que busque Lo que hay es para andar Hay milagartica que come araña La salamancaca que la acompaña Mi vieja vecina que las cuidaba Y sin por los techos yo caminaba 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 ¡Gracias!